¿En qué parte del mundo te encuentras ahora? Estoy en Buenos Aires, República Argentina. Me comentaste antes que comenzásemos a grabar que cada cuatro años aproximadamente te mudas con tu compañero. Y cada vez que se mudan, ¿se mudan a un lugar donde hay naturaleza o no necesariamente? Absolutamente así, es así. Desde que nos conocimos y desde que empezamos a caminar juntos, el primer proyecto juntos fue Vamos a Vivir al Campo. Y nos fuimos a vivir al campo y ahí estuvimos dos años y medio, un poquito más. Y ahí nos agarró mucha gana de ir a la costa, al mar. Y estuvimos ahí unos añitos. Y después nos fuimos a Córdoba, que es sierra. Para quienes no conocen, si son montañas, arroyos, mucha, mucha naturaleza. Yo hace muchos años que decidí que no puedo vivir en la ciudad, salvo si estoy haciendo alguna gestión, algún trámite. Ok. Y bueno, te voy a preguntar ahora cuando ya empecemos, algo que me produce curiosidad. Y es que tú empezaste a cambiar y te fuiste a la naturaleza o te fuiste a la naturaleza y empezaste a cambiar. ¿Ok? Entonces, bueno, comenzamos. Expansión. Bueno, buenas tardes, buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Aquí estoy hoy súper bien acompañada de Flavia Carrión. Ella es antropóloga formada en sabiduría ancestral, es autora de cuatro libros y es fundadora de la Escuela de Espiritualidad Natural. Hoy vamos a estar hablando de los mensajes de la naturaleza. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares. Soy autora y escritora del bestseller Eres Reeditable, un libro que te ayuda a reeditar tu cerebro para que puedas percibir la vida desde lo que eres en esencia y no desde lo que te enseñaron que tenías que ser. Y voy a decir algo que todavía no he dicho en ningún episodio. Pronto viene ya el segundo libro. Si estás escuchando este episodio en el mes de octubre, en este mes de octubre viene un segundo libro que te va a ayudar a desarrollar tu intuición. Y el tema que vamos a tocar hoy tiene muchísimo, pero muchísimo que ver con la intuición. Entonces, quiero que primero me respondas la pregunta, Flavia, y luego te voy a contar un poco mi relación con la naturaleza, por si alguien más se siente identificado. Bueno, la respuesta es muy simple. Yo fui una niña silvestre, una niña que solamente se encontraba a gusto en la naturaleza, en los poquitos que podía ser nací en la ciudad. Así que el patio de los abuelos, las plantas, los bichitos que andaban dando vueltas, el sol. Y desde siempre fue el hogar, el lugar donde me sentía en paz. Y busqué formarme en una profesión que me permitiera no solo salir a la naturaleza, sino conocer a las personas que vivían inmersas en ella, que son las culturas ancestrales que todavía viven de esa forma. Por eso estudié antropología, y bueno, y eso me permitió conectarme, conocer, convivir con culturas que todavía se sienten en la naturaleza como parte, como ese espejo que es lo que somos todos. Y en algún momento me di cuenta de que yo no quería estudiar las culturas ancestrales. Quería ser como ellos, vivir como ellos, poder traer toda esa medicina a nuestra cultura, porque lo sentía como una necesidad de repararnos, ¿no? Ok. De reeditarnos, como decís vos. Que en definitiva es reencontrar lo que somos de verdad, ¿no? Porque somos naturaleza. Así es, así es. Pues fíjate que yo también nací en la naturaleza. Bueno, no, nací en la ciudad, pero a los cinco meses o así me fui a la naturaleza. Y para mí era muy normal tocar los bichitos, como dices tú, y estar como muy en contacto. Pero luego me fui a la ciudad. Y en la ciudad me desconecté, a pesar de que todos los fines de semana íbamos a una finca que tenía mi papá. Pero yo iba obligada a esa finca. Yo no quería ir, yo quería estar con mis amigos en la ciudad. Y como iba obligada, yo le tomé como rabia a la naturaleza, porque empecé a asociar la naturaleza con aburrimiento, con obligación, con que estaba allá, siempre haciendo cosas que no quería. Y estuve muy desconectada de la naturaleza. De hecho, cuando llegué a vivir aquí, a Galicia, en donde estoy ahora, hay mucha naturaleza, es precioso, hay ríos, hay verde todo el año. Y mi manera de escapar era irme a los centros comerciales. Imagínate, lo que he puesto a lo que tú harías, ¿no? Claro. Y llegó un momento donde empecé a, o sea, me empezó como a pasar algo en mi vida que necesitaba conectar con lo que yo era en esencia. Y un día se me ocurrió, digamos, ponerme frente a un río y empezar a mirar el agua. Y empecé a sentir que el agua producía un efecto en mi cuerpo que yo nunca había notado, a pesar de que viví cerca del mar siempre. Pero yo dije, ya va, ¿esto me lo estoy imaginando? ¿O esto está pasando? Y desde ahí, ese día fue como mágico, fue como un switch, un antes y después, con respecto a mi relación con la naturaleza. Hoy en día, y de esto, aquí es donde quiero que profundicemos, yo siento que constantemente la naturaleza me manda mensajes. Pero es muy literal, o sea, yo pregunto y ella responde. Yo siento que desde las nubes que pasan por el cielo hasta la vibración de los árboles, es decir, lo que siento cuando me pongo al lado de un árbol, siento que son como mensajes. Sé que puede sonar muy loco para algunas personas que están aquí, pero eso es lo que me ocurre a mí, siento mensajes por todos lados. Bueno, ¿cómo debemos interpretar esa relación con la naturaleza? O sea, ¿cómo puede ayudarnos la naturaleza, desde tu punto de vista, a que nuestra vida sea mejor? Porque a lo mejor lo que para ti es muy evidente, para alguien que está escuchando no es tan evidente. Entonces dices, ah, ¿qué hago? Voy y me siento, hago el famoso grounding, toco el piso, abrazo un árbol, ¿qué hago? Para que mi relación con la naturaleza mejore y que yo además sienta que efectivamente eso trae beneficios a mi vida. Bueno, lo primero que tengo para decirte es que no creo que a mucha gente que te escucha le parezca loco. Ok. Creo que por el contrario, que mucha gente debe estar diciendo, a mí también me pasa. Porque esto es una de las cosas que he descubierto en los años de trabajar como comunicadora de espiritualidad natural. Que la mayoría de las personas ha sentido en algún momento de su vida que la naturaleza le habla. Pero precisamente como nuestra sociedad nos educa en otro sentido, en otra dirección, lo ocultamos, lo tapamos, lo escondemos. Entonces vamos perdiendo interés como te pasó a vos o incluso dejamos de escuchar esos mensajes. Pero los niños que fuimos veían mensajes en las nubes, escuchaban el viento, escuchaban a los pajaritos. Y esto es el camino que siento que hay que recuperar. La inocencia en el estar presente y en relación con la naturaleza. Volver a estar en ella como cuando éramos niños. Jugar, explorar, sin lastimar claramente, pero sí tocando, sintiendo con todo el cuerpo, con nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros cuando estamos ahí? Porque es que pasa algo fantástico. Y es que toda persona cuando está ante un paisaje siente una experiencia de disolución de su identidad. Siente como que es absorbida por ese paisaje. La belleza nos abraza. Y esa experiencia la compartimos todos los seres humanos. Y probablemente nuestros ancestros también. Y por eso desarrollaron culturas en donde la naturaleza fue el espacio sagrado donde habitar. Y donde honrar la vida. Para las personas que están escuchando, como vos me decís, alguna recomendación. Es que pasen tiempo en la naturaleza. Que se desconecten del teléfono un ratito. Y se sienten, pueden sentarse en el suelo, pueden abrazarse a un árbol, pueden sencillamente desde el balcón de sus casas, mirar el cielo y decir, ¿qué hay ahí para mí? ¿Qué es lo que me está provocando a mí ver ese cielo? En ese espejo en el que me estoy mirando van a llegar muchísimas cosas. Y lo más importante es no juzgarse. No pensar que ni que está equivocado, ni que hay una manera correcta y otra incorrecta. Ni que estamos locos. Validar nuestra propia experiencia. Creo que eso es súper importante. Estoy muy de acuerdo contigo porque a mí me pasaba. Al principio me pasaba que me juzgaba. Es decir, una cosa es sentir que un río te relaja. Porque eso sí está bastante generalizado. Como que el sonido del agua te relaja. Pero ya luego cuando, por ejemplo, no sé, veía una nube o veía el cielo y sentí que había un mensaje para mí, sí, pensaba. Bueno, nunca pensé que me estaba volviendo loca. Pero lo que sí dudaba era si darle a eso que yo veía el mérito que yo pensaba que tenía. Es decir, yo veía de pronto algo y yo pensaba, ah, este me está mandando un mensaje. Pero luego decía, o sea, ¿en serio tú estás pensando que eso te está mandando un mensaje? Racionalmente hablando, no hay nada que diga que eso es así. Entonces, creo que si bien es cierto que tengo una comunidad súper evolucionada, creo que también puede estarle pasando a otra persona que diga, no sé si hacerle caso a la nube o al pajarito que cantó. O, ¿sabes? Por ejemplo, me pasa mucho que se me acercan animales y yo siento que están teniendo como una conversación conmigo. No tipo Blancanieves, ¿no? Sino mandando como una vibración, como diciéndome, oye, estoy aquí. Y yo les presto atención. Sí, no, no, quería decir justamente sobre eso que estás hablando. Porque la conversación existe. A ver, a nivel científico está demostrado que los árboles se comunican entre ellos a través de mensajes químicos que intercambian en el sustrato, ¿sí? Por abajo, por donde nosotros no vemos. Hay una red, está hecha de hongos, ¿no? A través de la cual los árboles se comunican entre ellos y con las plantas. Y vos pensás que también las plantas se comunican con sus polinizadores, ¿no? Y los polinizadores con las aves. Y tenemos una red, una red de comunicación que está existiendo ahí. El problema es que históricamente los seres humanos dijimos, decidimos, por razones que no vienen hoy al caso, que no formábamos parte de esa conversación, que no formábamos parte de esa red, que éramos aparte. Y al sentirnos aparte, es lógico el razonamiento de, bueno, allá hay una cosa que me está diciendo algo, ¿cómo esa cosa me va a decir algo? El tema es que no es una cosa. Y yo no soy un ser aparte, sino que formamos parte de esa totalidad, de esa red de energía, de esa red de conciencia. Lo que tenemos que recuperar y recordar es cómo se hacía para escuchar, cómo se hacía para entender, cómo se hacía para interpretar, que no es un asunto analítico que podamos convertir en un manual de significados, ¿sí? No es como nos gustaría desde la mente decir, bueno, si la nube se mueve a la derecha, entonces estoy entendiendo que me dice dale para adelante, y si se mueve para la izquierda me está diciendo que no. Eso no existe. Lo que hay es un sentir en nosotros qué es lo que está pasando ahí. Y requiere un entrenamiento, claro, no desde el primer día solamente, como cuando aprendemos cualquier idioma, al principio vamos a entender un par de palabritas, nada más, y después vamos a poder conversar. Así es, así es. A mí, por ejemplo, me pasa, o sea, es muy importante resaltar lo que dices, que no podemos darle una interpretación racional, que si se mueve a la izquierda es esto, si se mueve a la, si se me acercó mucho es algo, si se alejó es otra cosa, sino como quedarse ahí sin juzgar, es lo que a mí me funciona, quedarme sin juzgar y ver qué mensaje me llega. Y así me llegan mensajes, o sea, no te puedo explicar, yo no te puedo explicar cómo a mí se me solucionan las cosas escuchando la naturaleza, porque a lo mejor alguien dice, ah, el mensaje puede ser que te relaje, no, 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 a mí me llegan mensajes concretos, o sea, haz esto, no hagas lo otro, toma esta decisión, tienes que ir a tal sitio, así. Y me parece muy, o sea, si a mí me dicen esto hace cinco años atrás, me parecería como un poco raro, ¿no? Pero yo, ¿qué era tan racional? Ya no tanto, ya, por fortuna, me he dedicado mucho a desarrollar mi intuición, por eso estoy justamente relanzando este libro, donde hablo mucho de la naturaleza, pues lo veo de otra manera, pero entiendo que algunas personas todavía puedan quizás dudar, o qué sé yo. Mira, es un viaje, sí, no, perdón, que es un viaje, sí, es un viaje para todos, porque todos formamos parte de esta sociedad y hemos sido educados en esta forma de ver la naturaleza. En el último libro que publiqué, hago, justamente, cuento mi historia. ¿Cómo se llama? Mi último libro se llama La niña que sentía demasiado. Ok. Justamente la historia de una niña que llevaba bichitos a la escuela porque le parecían hermosos y los compañeritos le hacían bullying y la maestra la retaba y la mandaba con notificaciones a la casa diciéndole que eso estaba mal. Estamos hablando de otras épocas, ¿sí? Yo soy nacida en la década del 60, estamos hablando de otros tiempos, pero un poquito todavía pueden pasar estas cosas. Y, claro, ¿qué pasó? Yo, de niña decía, bueno, debe ser así, debe ser que yo soy rara, yo soy bicho, como decían mis compañeritos. Entonces, lo dejé de hacer. Me separé de la naturaleza para ser aceptada en el mundo social. Ya. Porque es una necesidad humana también. Y el reencuentro vino cuando ese ocultamiento de mi sensibilidad me llevó al caos personal. Porque cuando uno renuncia a su sensibilidad empieza a tener, a vivir situaciones muy tóxicas. Se relacionan con personas tóxicas. Y no se puede vivir desde la apariencia de lo que uno no es. Y cuando mi vida estalló, fue la naturaleza la que me sacó adelante. Fue darme cuenta ahí en la naturaleza de que estaba bien ser como yo era. Que esa sensibilidad no era un defecto, ¿no? Sino que era mi característica natural y era lo que tenía para compartir con la comunidad. Entonces, creo que todos estamos pasando un poquito por todo ese, un viaje de regreso a nosotros mismos, ¿no? Un viaje de regreso. Y ahí la naturaleza va a estar apareciendo porque es lo que somos, porque lo tenemos en nuestro cuerpo, porque los ciclos de la naturaleza están imbricados en nuestros propios procesos, porque todo el tiempo estamos intercambiando energía e información sin darnos cuenta, con un montón de animalitos y de plantas y de fenómenos naturales. Creo que está muy lindo lo que está pasando este regreso. Así es. ¿Tienes algún ritual? Es decir, por ejemplo, te acuestas cuando el sol se va, te levantas cuando el sol sale. ¿Tienes algunos rituales diarios que estén relacionados con la naturaleza? Sí, totalmente. Tengo, esto que has dicho perfectamente es así, yo me levanto con el sol, me acuesto temprano, lo siento ya en mi cuerpo, es como que hay un amanecer y un atardecer, y la energía misma a la mañana tiene un tono y a la tarde tiene otro. Y el seguimiento de las fases de la luna, con distintas ceremonias, los solsticios, los equinoccios, trato de estar alineada a lo que está pasando, lo que la Tierra está pasando, nos está pasando a nosotros también. Y a veces al revés, a veces yo estoy sintiendo algo que está como desequilibrado y empiezo a observar la naturaleza porque seguramente que se está viniendo una tormenta, o hay algún proceso de algún incendio cercano. Cuando empezás a alinearte con la naturaleza, empezás a sentir lo que está pasando, lea la naturaleza cerca tuyo y a veces no tan cerca. La ceremonia más simple para hacer es abrir y cerrar el día, como hace la Tierra. Abrir y cerrar el día. Aunque te tengas que levantar en otro horario por cuestiones de trabajo. Al despertarte, poder saludar al día, abrirte a lo nuevo, formular el propósito para ese día, entregar tus dones a que con eso se pueda construir un mundo mejor. Y después al cierre del día, cuando te vas a dormir, poder hacer un agradecimiento de lo vivido, un soltar lo que no se resolvió, decir, bueno, lo entrego al universo y me voy a mi cuevita como un oso, un descanso que necesito, para que también en el sueño sigan pasando cosas y nos siga llegando toda esa información que nos llega atrás de la mente. Ok. ¿Cómo nos puede beneficiar o ayudar el hecho de prestarle atención a lo que ocurre con la Luna, por ejemplo? ¿Cómo podemos estar más conectados con la Luna, observándola y haciendo qué, por ejemplo? La Luna tiene una influencia muy grande en nuestro mundo emocional, de una manera muy profunda, que casi que no nos damos cuenta. Y lo más lindo de esto es que a cada persona le toca diferente. Tampoco podemos hacer un manual con esto. No todas las personas están expandidas en la Luna llena, ¿no? Y silenciosas o metidas para adentro en la Luna nueva. Es muy simple, es tomar un cuaderno y hacer un registro, tomar nota de lo que nos está pasando y al lado el dibujito de cómo está la Luna ese día. Porque, bueno, a veces se ve, pero si no se ve también en las redes, en el diario, te metes en la web y sabes cuál es la fase que estás recorriendo. Y observarse uno, cómo uno va cambiando, cómo uno va teniendo fases también. Y es una observación que va a dar mucho conocimiento de nosotros mismos. Y nos va a ir mostrando patrones. No es para... en un mes no se resuelve. Esto es... vas observando un mes, al otro mes, y vas encontrando que hay ciertos patrones que se repiten. Entonces después podés aprovechar los momentos en que te das cuenta que estás más inspirado para crear. Y los momentos en que estás más... que enseguida te salta por ahí la irritación o el enojo, mejor esos días no gestionar ninguna entrevista, ningún encuentro importante, ¿no? Empezar a hacerle caso más a lo que uno siente que al calendario, digamos. Más al calendario natural que a lo que dice el calendario de papel. Muchas personas me dicen, yo no me siento floreciente en la primavera. En la primavera no tengo ganas. Me da nostalgia, me da melancolía. Y veo que todo el mundo está claro desde la publicidad, desde los meses. Eh, bueno, llegó la primavera y es como que todos tenemos que estar flores y colores y no a todo el mundo le pasa así. Es súper importante honrar la propia vivencia, los propios sitios y cómo uno los va sintiendo. Ok. Bueno, a pesar de que este episodio no se trata de eso, quiero preguntarte, ¿qué opinas acerca de las medicinas ancestrales? ¿Estás de acuerdo con ellas o no? Cosas como, que ahora están muy de moda como la ayahuasca, no sé, el bufo. ¿Qué opinas de, cuál es tu opinión acerca de estas, pues de estas, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre que se le da, son rituales básicamente, son rituales, creo yo. Yo tengo un concepto de lo que es medicina ancestral un poco más amplio. Para mí medicina ancestral es esto que estamos haciendo, poder hablar de lo que nuestros ancestros hacían y compartir la resonancia que nos hace a nosotras. En este encuentro y en todos los encuentros que uno pueda tener. En cuanto a la toma de ayahuasca o las otras medicinas que nombraste, creo que son significativas en un contexto adecuado. Que el contexto tiene que ser en la naturaleza, porque es donde han sido descubiertas, desarrolladas y transmitidas durante siglos por nuestros hermanos que todavía recuerdan. Y siempre guiado por personas de las culturas ancestrales que tienen esa información, ese legado, que lo han recibido de manera ceremonial y lo han trabajado en ellos durante toda su vida. Que lo han hecho pasar por su cuerpo ellos y quizás sus padres, sus abuelos y andás a ver cuántas generaciones atrás. Me parece que en algunos casos puede ser muy útil, muy efectivo para trabajar ciertos temas o para tratar ciertos temas, pero que no son imprescindibles para conectar con la verdad dentro de nosotros. Hay muchas culturas ancestrales que no tuvieron plantas anteógenas, plantas con estos efectos, con estas propiedades, que han alcanzado estados de conciencia expandida a través del sonido de los tambores o del movimiento de su cuerpo o de los ayunos o de apartarse un tiempo de la aldea. Entonces, cada cultura tuvo distintas formas de acceder a esos estados. Hay que buscar, si uno quiere expandir su conciencia, aquellas vías que están más alineadas con lo que uno siente y necesita. Nosotros en nuestros talleres enseñamos el uso del tambor para hacer viajes de expansión de la conciencia, porque sentimos que es un elemento que, por empezar, actúa de manera universal. Todas las personas, cuando escuchamos el ritmo del tambor a cierta velocidad, cambiamos la fase en la que vibra nuestro cerebro y entonces podemos alcanzar distintos estados. Pero aparte es algo que uno lo puede conducir uno mismo cuando lo necesita, sin necesidad de ir a ninguna parte. El tambor es un elemento que puedes tener con vos, incluso aunque no tengas tu tambor. ¿No? Te lo tenemos en nosotros mismos. El ritmo como forma de viaje. Exacto, para quienes no están viendo a Flavia, que la están escuchando en una plataforma de audio, pues está dando golpecito. Golpeando el pecho. Como un tamborcito. Ok. Te iba justamente a preguntar, ¿qué le puedes sugerir a personas que están aquí de pronto escuchando y dicen, me encantaría conectar más con la naturaleza, pero vivo en una ciudad, no puedo, no me quedas cerca, y no tienen ahora la posibilidad de irse a vivir al campo o pasadono? Claro. ¿Qué pueden hacer estas personas para disfrutar de esos beneficios que nos ofrece la naturaleza? No sé, cosas como por ejemplo, se me ocurre ponerle más atención a un atardecer. ¿Qué cosas pueden hacer? Sí, sí. La ciudad está llena de naturaleza sin darnos cuenta. Hace muchos años me decía una alumna, bueno, que estábamos buscando animalitos totémicos para trabajar con ellos, y ella me decía, no hay aves, no hay diversidad de aves, y hay muchísimas aves en las ciudades, y todas distintas, y cada una trae su propia maestría, su propia enseñanza. Entonces, ir a una plaza y sentarte a observar qué es lo que está haciendo el pajarito que anda por ahí, eso ya es una forma hermosa de conectar con la naturaleza, sin necesidad de mudarte al campo. Y si tenés la suerte de encontrar una pluma, por ejemplo, bueno, con esa pluma puede ser tú un objeto de conexión para vos, te lo llevas a tu casa, lo limpiás un poquito, y lo podés utilizar para conectar, porque en la pluma va a estar la energía de esa ave en todo su vuelo, la que la dejó por ahí, la que te lo regaló, y va a estar contenido ahí todo lo que le pasó, todo lo que vivió, todos esos cielos que recorrió, y así con cada piedrita, y también podés armarte en tu propia casa un espacio con plantas y sentarte ahí rodeado de plantas. Y también, ¿por qué no? Esto que decís, ¿no? De, bueno, la observación del cielo y del movimiento del sol, las estrellas, qué es lo que está pasando ahí, sentarte a mirar, simplemente estar, ¿no? Simplemente estar, abrirte a recibir lo que llegué, ir buscando lo que más te hace bien. Ok. Flavio, ¿cuál es el mensaje más trascendental o importante que la naturaleza te ha dejado en algún punto de tu vida? Que somos naturaleza, que nuestro ser, así como es, así como llegamos al mundo, contiene mucha sabiduría y mucha medicina para los demás, para compartir. Que en ese estado de naturaleza que trajimos al mundo, se guardan las claves del propósito de por qué estamos aquí. Igual que una planta que sin necesidad de que nadie le diga, florece hasta dar su fruto y ese fruto es exactamente lo que se necesita en ese ecosistema, ¿no? Nosotros somos como plantitas cada una de las cuales trae un fruto para compartir. Poner el énfasis en descubrir qué es eso que tenés para compartir y hacerlo de la manera más disfrutable posible, creo que es el mensaje más valioso que he recibido yo de la naturaleza. Ok, yo una vez escuché algo que me encanta y es que solemos decir que estamos aquí en la Tierra y esta persona decía no, no es que estamos aquí, somos parte de la Tierra, somos como un pedacito de la Tierra andante. No estamos aquí como si no fuésemos parte de ella, somos parte de ella, solo que nosotros nos podemos mover. Flavia, tres libros que nos recomiendes, ya sea libros que estén relacionados con este tema o libros que para ti hayan resultado especialmente inspiradores, tres libros que tú quieras sugerirnos. Bien, yo les recomendaría leer los libros de Castaneda, los libros de Castaneda, Castaneda fue un comunicador de sabiduría tolteca, que es, bueno, todo un movimiento del antiguo México, que son libros muy inspiradores para quienes se están buscando ver la realidad que hay más allá de lo que nos enseñaron. Son muchos los libros de Castaneda, pero lo que tienen de bueno, por eso los recomiendo también, es que los pueden encontrar en internet, se los pueden descargar, los pueden leer, ¿sí? Y eso, bueno, te facilita las cosas. Después, un libro que no tiene que ver específicamente con chamanismo o con la naturaleza, pero que de alguna manera sí es un libro de un físico cuántico, se llama El universo autoconsciente. Es un libro de Amit Goswami, que es un físico que ha recibido montones de premios, pero que en su camino de investigar qué pasa con la materia en lo más pequeñito, se encontró con una visión espiritual, se encontró con que el universo es lo que somos, ¿no? Yendo un pasito más allá de lo que venimos diciendo de que somos universo consciente. Es muy lindo ese libro para quienes quieran ir más por el lado de la ciencia. Ok. Y quienes quieran tener un libro donde pueden aprender ejercicios, muchos, y practicarlos en sus casas como una especie de manual para aquellos que les gusta lo autoguiado, mi primer libro, Chamanes y Poetas, Chamanes y Poetas se llama, El camino de la espiritualidad natural. Es un libro que escribí con lo que es el modelo de trabajo que comparto en mis talleres, pero convertido en un libro para que las personas puedan desde cualquier lugar en el mundo y con su corazón puesto ahí hacer prácticas muy simples, muy saludables de conexión con la naturaleza y con ellos mismos. Qué interesante. Me gustaría que también nos dijeses el título de los otros dos libros que tienes que no has mencionado. Hablaste del de los chamanes, el primero, el último, La niña que sentía demasiado y los otros dos. El segundo libro que está por cumplir diez años el año que viene y lo voy a celebrar lindo, se llama Descubre la sabiduría de tus animales de poder. Y es también un manualcito de... A mí me gusta mucho escribir para aquellas personas que como yo somos autodidactas y nos gusta hacer las recetitas nosotros, ¿no? Y ese libro tiene una cantidad de prácticas para conectar con los animales como maestros, para entender los mensajes, esto que lo empezamos a hablar al principio, y tiene una linda práctica para hacer, para despedir a tus amigos de cuatro patas cuando ya no están con nosotros. Ok, ok. Después, el tercer libro se llama Fuera de mi cabeza una guía para superar el parásito mental. Parásito mental es el diálogo mental tóxico cuando se desborda, cuando no nos deja en paz, ¿no? Cuando esa voz en nuestra cabeza que nos dice no podés, no sos capaz, no te lo merecés, bueno, todas las culturas conocieron el fenómeno, no es algo solamente de la cultura occidental, es algo que está en los humanos y tiene que ver con formas en que encaramos los desafíos y ese diálogo tan enroscado que solemos tener a veces tiene también formas muy simples y naturales de ser abordado no solamente para bajar la presión que ejerce sobre nosotros sino para entender cuál es el mensaje que trae porque detrás de esa vocecita que a veces nos vuelve locos también hay indicios de cuál es nuestro propósito. Entonces, todo ese libro lo trabajé desde la visión de la cultura ancestral Zulu que también me he formado con ellos que tienen una mirada muy interesante pero además muchas herramientas de autoconocimiento y transformación que están volcadas en ese libro. Ok, ok. Bueno, quiero que me cuentes también un poquito de tus cursos. Bueno, bueno, a través de la escuela damos formación para quienes desean tomar estas herramientas de alinearnos con la naturaleza y con nuestro poder personal en un taller que se llama Chamanismo Integral. Es un modelo que yo diseñé en base a los aprendizajes con las culturas ancestrales con las que estuve aprendiendo y también tenemos una formación para terapeutas que quieran incorporar técnicas de sanación ancestrales a sus prácticas. ¿Sí? Sanación con energía, con cristales, con sonidos, con símbolos. Esa es una capacitación especialmente diseñada para terapeutas. Pero también tenemos pequeños otros talleres. Por ejemplo, tenemos uno que a mí me encanta muy lindo que es de creación de objetos ceremoniales. Nosotros hemos perdido un poquito esta cosa tan linda que sucede cuando creamos juntos, ¿no? Cuando juntos tejemos, cuando juntos cosemos, cuando juntos modelamos y lo hacemos con canciones medicinas y prácticas que son muy lindas para llevar a cabo. Y también talleres de animales de poder y talleres de la rueda medicina. Bueno, la verdad que tenemos una cantidad enorme de talleres que se pueden hacer presenciales pero también online. Tenemos muchos alumnos de España, muchos alumnos del resto del mundo y somos 11 instructores trabajando con la misma premisa que es recordemos que somos naturaleza, fortalezcamos nuestros dones y compartamos los conegudos. Perfecto. ¿Dónde se pueden encontrar? Los cursos y talleres de la Escuela de Espiritualidad Natural que la web es espiritualidadnatural.com Ok. Y a mí me pueden encontrar sobre todo en Instagram como flavia-carrion-escribe. Comparto ahí videítos con algunas pautas y algunos mensajitos que me llegan para todos. Perfecto. Flavia, estoy muy agradecida por haberte tenido aquí. Gracias por el tiempo que nos has dedicado a quienes están escuchando. Gracias también por haber escuchado. Compartan este episodio si creen que puede servir para alguien denle like. Suscríbanse si no se han suscrito y si nos están escuchando desde YouTube. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Parece que no, un like que no cuesta nada pero eso ayuda muchísimo si quieren seguir recibiendo este contenido. Y bueno, te mando un beso y un abrazo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias, Bea. La verdad que un placer compartir, conocer también un poquito de tu historia y tu relación con la naturaleza. Siempre es muy enriquecedor. Gracias, mi vida. Chau, chau. Chau, chau.